A mi gusto, la creatividad es uno de los espacios menos explorados y más importantes en cuanto al desarrollo de las ciudades. La cultura trae tanto beneficio y me refiero no nada más en términos identitarios o todos estos espacios que le son comunes a la cultura. No hemos acabado de entender que es un motor económico, que por ejemplo el turismo cultural es la tercera razón por la cual la gente viene a la Ciudad de México. Ya se ha explorado todo este mundo de design thinking, pero creo que más allá de design thinking hay también muchas herramientas que tienen implícita la cultura y las artes, que se podrían empezar a poner a prueba en otros espacios para ver qué tipo de fenómenos sociales se pueden dar a cabo. Muchas veces cuando se habla de ciudad y se habla de espacio urbano pensamos en las infraestructuras físicas y sólidas que existen, pero en realidad la ciudad la compone toda una serie de procesos sociales y toda una forma muchas veces cultural o social, comunitaria, de pensar ciertos espacios y de pensar la ciudad. Principalmente trabajamos como un espacio experimental, como un think tank creativo para el gobierno del Distrito Federal. Mi equipo está compuesto de 15 personas que no forzosamente tienen un perfil común dentro del gobierno. Hay artistas, psicólogos urbanistas, sociólogos, arquitectos, diseñadores, cineastas. Y nos toca pensar ciudad y pensar gobierno desde ángulos un poquito diferentes. Code for America es uno de los proyectos más exitosos de innovación cívica a nivel internacional, que llevan cuatro años en existencia y lo que hicieron fue buscar toda una serie de programadores, emprendedores, diseñadores muy talentosos de sociedad civil, seleccionarlos, entrenarlos durante un mes y después ponerlos a trabajar con secretarías y departamentos de gobierno en distintos estados de... más bien en distintas ciudades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con esta combinación? De pronto tienes un cuerpo que ha acumulado mucho conocimiento y gente que realmente es experta en distintas áreas, llámese salud, transporte, etc. pero los tienes en un contacto muy íntimo con gente que tiene toda otra serie de herramientas para pensar en posibles soluciones. En especial, en el caso de Code for America, el espacio digital y las plataformas digitales. Entonces, nosotros desde hace dos meses y medio empezamos la réplica de este proyecto. Para nuestra gran sorpresa, aplicaron más de 250 jóvenes que quieren trabajar para gobierno. Y ahorita estamos trabajando con seis de ellos y cinco secretarías distintas. La de salud, transporte, desarrollo económico, turismo. Entonces, este es el primer proyecto que... uno de los primeros proyectos que llevamos a cabo. A mí todavía me sorprende que un espacio como el gobierno haya aceptado tener un espacio de experimentación y de creatividad con 15 personas sin experiencia previa en el gobierno y que además están cercanos a nuestro jefe de gobierno, a nuestro alcalde. Y básicamente tenemos dos ejes principales. Uno de ellos es innovación cívica, que tiene que ver con empezar a reinventar y reimaginar plataformas en donde la sociedad civil se puede encontrar con el gobierno. Y en donde el gobierno también puede empezar a implementar buenas ideas que vienen desde otros espacios y de otros lugares. Otro eje que nos es muy importante es nuestro eje de creatividad urbana, que es cómo hacemos que el espacio de la ciudad sea el espacio creativo por excelencia. O sea, cómo podemos hacer que la ciudad hable y tenga también parte en el diálogo. En la Ciudad de México en la que estamos trabajando, nosotros tenemos ahorita más de 252 mercados alrededor de la ciudad y el primer mercado en el continente es de la Ciudad de México, que es la Merced. Y al mismo tiempo que históricamente han sido importantes nodos sociales, o sea, como una tecnología social que comunicaba la ciudad y comunicaba las comunidades y la alimentaban, ahorita muchos de ellos están entrando en desuso. Entonces esto no es un problema de infraestructura, porque los mercados, los 252 mercados existen, sino más bien es un problema de rescatar imaginarios urbanos y de resimbolizarlos. Y esto es el espacio del arte, la cultura y la creatividad. Y también estamos creando a la par con el programa de código para la Ciudad de México, una plataforma de gobierno abierto, para empezar a hablar sobre datos abiertos, para empezar a hablar sobre cómo debe de accionar el gobierno, como te mencionaba antes, toda una serie de plataformas en donde sociedad civil y gobierno pueden trabajar de la mano en encontrar soluciones a problemas comunes. Creo que este conocimiento espacial que tienen los arquitectos y esta forma que tienen de digerir distintos conocimientos para crear estos nodos de interacción social, para crear, como bien te mencionaba antes, inclusive estas infraestructuras simbólicas en donde suceden toda una serie de fenómenos sociales, culturales y de atractores extraños regados por la ciudad. Es una de las cosas más importantes que se puede aportar a la vida de una ciudad. Normalmente se piensa que el gobierno no forzosamente es un espacio creativo por excelencia, no es un espacio innovador, no es un espacio... Hay toda una serie de palabras que le hemos quitado a la burocracia y hemos implementado otra serie de palabras y de vocabulario y de lenguaje. Entonces a mí me encantaría encontrar este lenguaje común en donde una vez más podemos revitalizar ciertas ideas que se pueden engendrar desde la supuesta burocracia y cómo podemos, por una parte, empezar a pensar a gente de gobierno como creadores de ciudad y no nada más como burócratas. Entonces, por una parte, me encantaría que justo tanto dentro de gobierno como fuera de gobierno haya esta idea cada vez más sólida y cada vez más substancial de cómo desde el aparato de gobierno hay una capacidad inmensa para crear ciudad y que esa ciudad que se crea debería de ser una ciudad creativa, una ciudad propositiva, una ciudad participativa, una ciudad prototipo inclusive. Y por otra parte también que cada vez haya más espacios en donde la ciudadanía sienta que puede ser interesante colaborar con gobierno y que poder llegar a soluciones para una ciudad como la Ciudad de México que es complejísima, que es inmensa e inabarcable, no puede ser nada más tarea de un lado ni del otro, sino más bien que tenemos que formar coaliciones alrededor de temas comunes. Comunistas.